Una cosa que siempre era como, como se dice, un chiste de la familia es que es a ver a mi papá junto con su padre, mi abuelo, porque tan parecidos que sabían, que nunca podían negar que eran padre e hijo y siempre con los lentes, con su sonrisa, con ausencia de cabellos y todo, todo como casi igual y lo que separaron menos solamente los años. Y siempre una cosa fascinante para ver a ellos juntos y decir casi son gemelos ellos. Y siempre es una cosa que hacemos con la familia, es buscamos a aquellos que tienen parecido con quien, verdad, o se parece como tu tío, o se parece como tu madre, o se parece como tu papá, o como sea, o tu abuelo y lo que sea. Y en las lecturas que tenemos hoy, Jesús habla de su padre y como su padre en el deseo de unirse más a su pueblo, envió a su único hijo. Entonces Jesús habla en la forma como podemos conocer al padre. Porque la encarnación representa que Dios tiene una cara, que Dios tiene manos, que Dios tiene pies y esos son las personas de Jesús. El que Dios siempre ha estado presente con su pueblo. Desde el principio de la creación del mundo, Dios está presente. Pero no es cierto que de vez en cuando pensamos que, oh, Dios está muy lejos de mí o quizás estamos lejos de Dios. Pero Dios siempre está presente y quiere participar para nuestra vida. Y por eso, el Señor sabía que la única forma para que siempre conozcamos, que sepamos que Dios está presente con nosotros, es de encarnarse, de enviar a su hijo a tomar nuestra condición y de acompañarnos en este camino. Para que siempre tengamos la idea que Dios está aquí presente. Y su presencia nos afecta como amor de un padre y una madre conforme a los hijos. También el amor de Dios nos hace forma en que nosotros nos conformamos para ser como el amor del padre celestial, el padre celestial, el amor de Dios. Y en eso Jesús estaba instruyendo a sus discípulos que es el énfasis de su vida. Y hemos escuchado que ellos aprendieron la lectura porque en la primera lectura en que se presentó esa situación en una necesidad en la comunidad, ellos discernían a designar un grupo de personas para responder a esa necesidad. Porque su propia vocación era de la palabra de Dios y la oración. Llamando de la comunidad a aquellos que tenían la llamada y los dones por hacer algo por la comunidad. Y en eso nosotros también tenemos que hacer un discernimiento de cómo estamos viviendo en nuestra vida. Si vivimos concentrados en la presencia de Dios o que buscamos a otras formas para llenarnos con una felicidad que quizás es pasadera. Jesús en decir que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, es de recordarnos que no hay ninguna separación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Que lo que Él quería comunicarse a nosotros, se comunica perfectamente por Jesús. Y entonces el punto es que para nosotros a poner a Jesús en el centro de nuestra vida. Una cosa que nuestra madre siempre nos decía, pues sí, los dos de mis padres, mi papá y mi mamá, siempre nos decía, Jesús es el centro de nuestra familia. Jesús es el centro de nuestro matrimonio. Jesús es el centro de nuestra vida. Y ellos vivían así. Hacían decisiones a siempre poner a Jesús en el centro de la vida familiar. Y siempre nos instruían cómo de poner a Jesús como centro de nuestra vida. Sí, claro que sí. Ellos querían muchas cosas por nosotros. Y mi madre, ella siempre nos decía como chiste, pues yo tengo cuatro hijos, entonces yo quiero que uno sea un médico, otro abogado, otro plomero y otro mecánico. Cuatro personas con que necesita alguien que puede confiar, ¿sabe? Médico, abogado, mecánico y plomero. Y ella recibió ninguno de estos. Pero ella siempre, lo que, eso fue un chiste, pero en serio ella nos decía, lo que nos felicita como padres es que ustedes sigan el camino que Dios se pone delante de ti. Y que sean fieles a este camino. Porque en eso encontramos nuestra felicidad. Y en eso, pues yo creo que mis hermanos y yo sí hemos seguido este camino. ¿Por qué? Porque mis padres siempre nos enseñaban a poner a Jesús en el centro de nuestra vida. Y parte de eso es, cuando lo hacemos, los discípulos aprenden del maestro. Los discípulos adoptan las enseñanzas del maestro como lo suyo. Y comienzan a hablar y actuar como el maestro. No es cierto que un día estaba en la cocina y uno de tus hijos hacía una cosa y abrió tu boca y dijo algo. Y dice, ¡ay, apareció mi madre! Porque estoy diciendo la misma cosa que mi madre me ha dicho a mí. ¿Verdad? Eso es lo que pasó a mí. Aunque yo soy tío solamente. Yo estaba en la casa de mi madre y mis sobrinos ya están haciendo cosas, pues, a besuras. Y yo dije algo, yo no sé qué dije. Pero mi madre se puso a rir tanto muy fuerte. Dice, ¿por qué te ríes? Porque ya es la misma cosa que yo dije a ti y a tus hermanos. Y ya está repitiendo. Entonces, también es que, como los hijos aprenden de los padres, como de arreglar la vida. También nosotros aprendemos de Jesús cuando Jesús es el centro de nuestra vida. La forma como hablar como Jesús habló. La forma como actuar como Jesús actuaba. También se toma parte de nuestra vida. ¿Y qué es el asunto de eso? Sino para abrir para todos, en su corazón, en su vista. Que Dios está aquí y quiere participar en su vida. Pues yo sé que yo no tengo que decir eso a toda esa gente que está aquí. Porque ya sabemos. Porque estamos aquí, celebrando que Dios está presente. Pero hay un mundo de personas que no entienden eso, ni creen eso. Y por eso, nosotros somos enviados. Enviados a compartir que Dios sí está presente y quiere participar en nuestra vida. Y la mejor forma de anunciar esta buena nueva, es de vivir como Dios está abriendo una nueva vida por nosotros. Es de vivir como Cristo ha tomado un lugar central en nuestro corazón. Porque sí podemos hablar y hablar y hablar que tan bueno es Jesús, que tan bueno que es para tener, que tan bueno es orar a Jesús. Pero si no hacemos nada de eso, ¿de qué sirven estas palabras bonitas? Si nosotros no estamos poniendo en práctica. Y ustedes que son padres y madres ya saben, si dice a su hijo una cosa, pero hace otra cosa, ¿qué va a aprender el niño? No, pues, no tengo que creer en lo que dicen, porque hacen otra cosa. Entonces, de ser buenos testigos, es de conformar nuestra vida con ser como la vida de Jesús. Y sabemos que tenemos una vida que no es arreglada principalmente por hacer cosas o seguir reglas. Nosotros nos concentramos en una persona. ¿Y cómo puedo decir eso? Jesús, en decir a los discípulos, ya saben el lugar a donde voy. Y me encanta Santo Tomás, porque Santo Tomás dice las cosas que nosotros tenemos la vergüenza que no queremos decir. Seguro que todos los apóstoles en este mismo cuarto tenían la misma pregunta, pero solo Santo Tomás tenía la valentía para decir, Jesús, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabemos el camino? Y pues todos pensaban quizás en un camino físico como un camino que se toma a otro ciudad o pueblo. Y en eso Jesús sabía lo que iba a hacer. Porque Él respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. En nuestro hogar cumplimos con las reglas de nuestros padres porque el amor nos motivó por vivir como nuestros padres querían. Porque fue una extensión de su amor, las reglas que pusieron en nuestro hogar. Es igual en ser un miembro de la iglesia. Lo que hacemos es una extensión del amor de Dios. Y en eso, cuando cumplimos con eso, estamos cumpliendo por el amor de Dios. No por ganar su amor, sino para responder al amor que tiene por nosotros. Y es esta respuesta de amor que el mundo necesita ver. Entonces, hermanas y hermanos, tenemos un Dios que es bien maravilloso y amoroso. Y envió a su Hijo para revelar su presencia entre nosotros. Y revelar esa presencia nos invita a compartir su vida divina. No solamente por nosotros mismos, sino para llevar a aquellos que todavía no tienen ningún conocimiento de Dios. Y de conformar nuestra vida con el ser semejante de Jesús, podemos revelar el amor del Padre al mundo. ¿Y no es seguro que este mundo necesita un testimonio de amor? ¿Un testimonio de esperanza? Entonces, que seamos nosotros testigos del amor de Dios. Testigos de la esperanza de Jesús. Testigos de la capacidad del Espíritu Santo a cambiar nuestra vida completamente. Amén. Testigos de la capacidad del Espíritu Santo a cambiar 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 la capacidad del Espíritu Santo